Línea Ford Falcon 66, sorprendentes colores con nueve tonos metalizados, estándar, deluxe, futura. Futura, tatizado más suntuoso, y como en los demás modelos, volante más pequeño. Señorial moldura Landó, rueda sport con rayos, opcional. Lujosa amplitud para toda la familia en el Falcon Deluxe 66. Rendimiento máximo con nafta común. Siempre digno de confianza, Falcon Standard 66. Carrocería y suspensión, a prueba de años y desniveles. Motor más económico con potencia de reserva, y durabilidad extra. Línea Ford Falcon 66, elija y compruebe por qué, este es el mejor año para comprar un Falcon.